Buenos días a todos y todas y muchas gracias a los que estáis aquí en el Condestable y a todos los que estáis detrás de vuestras pantallas por asistir a este nuevo Viernes de Desarrollo Económico. Hoy otro tema muy importante también y fundamental como es la industria navarra frente a su transformación, que va a ser una palabra que ya estamos oyendo mucho y más que vamos a oír en los próximos años. Horain gure haitona monek, baina haundiagoko aldaketa bati egin behar diogu aurre. Navarra ogeitik bera aldatu behar duena. Bestaletik, aukera berri baten aurrean kokatzen gaituen aldaketa bat ere bada, epe lagurreko invertitzea eta epe ertaineko eraldaketa elburu dituen irizpideak eta lehentasunak dituen industria bat ere ikitzeko aukera daukagu gure aurrean. Alaketa batek lehiakortasun ekonomikoaren hildoan eta erritarrendako ongaitu erronka hau gainditu behar du, bai alabai daukagun aurrean daukagun guztia. Gure industriaren etorkizunerako, gure lurraldearen etorkizunerako. Eta, ariùngak vertuakak eta eta butiako aurreko egun bezatzea, dugu esana gezerak egiten dutainak eta gure aurrekin aurrean. Eta, Wien eta aurrekoa holditu zen dut, eta galbazan eta eta horrekin aukeraak. Eta, ari spikearen eta egu horrekin aurrekin egun? Eta, arila do bani egin behar dutena egin edoak hau izan zen, eta eta horrekin aurrekin ama urrekin ekonamatek eta horret guzitira engana zolgratzenla, Como por su capacidad generadora de empleo de calidad. La industria es el sector que más innova y el que más exporta. Y no hay duda de que la positiva y adelantada evolución de este sector tuvo en la comunidad explica en buena medida el desarrollo económico y el progreso que terminó adquiriendo Navarra desde 1965. Todo eso os lo contará mejor el profesor Joseba de la Torre, que nos acompaña hoy en esta jornada de Viernes Desarrollo Económico. Pero lo que quería, desde luego, destacar de nuestro pasado es, como ya he comentado en alguna otra intervención de esta semana, es que la transformación que realizó Navarra en la década de los 60 nos debe inspirar ahora y en este periodo de transformación. Decíamos la palabra transformación porque realmente la pandemia lo que ha hecho es acelerar un camino que ya se estaba produciendo, que era el camino hacia esa transición ecológica y ese camino a esa transición digital. Es decir, el camino hacia la transición ecológica también hemos insistido en ello, pero seguiremos insistiendo. Es una de las claves que tiene Europa como continente de seguir siendo competitivo en el mundo. Europa es el único continente que ha conseguido reducir las emisiones, por ejemplo, en los últimos 35 años. Es el único continente que tiene ese sello industrial verde que es capaz de competir con otros sellos de calidad, por decirlo de alguna manera, cuando la batalla por los precios o la batalla de la calidad industrial también es una batalla que, francamente, está siendo muy dura. La de los precios perdida hace mucho y la de la calidad también en algún que otro sector. Con lo cual, Europa ya lleva 15 años, la Unión Europea, desarrollando esta estrategia clara en que la apuesta por la transición ecológica, por supuesto, está sustentada en un ideario, está sustentada en ese modo de ser europeo que todos y todas compartimos, pero también tiene ese peso industrial. La industria europea sigue siendo la más verde del mundo y con diferencia. Entonces, es una apuesta también industrial y comercial, ¿por qué no decirlo de esta manera? La transición digital es algo en lo que Europa sí que tiene un retraso sustancial y encima se va ampliando la brecha conforme a los dos grandes gigantes, como pueden ser China y Estados Unidos. Son datos contrastados y, si bien es verdad que se debe a una serie de motivos muy definidos, como una fragmentación de mercado, por mucho que sea un mercado único, pues esa fragmentación sigue existiendo, muchas veces en nuestras cabezas. Es cierto que ahí hacía falta un gran impulso. En este caso, yo creo que la Unión Europea hizo de la necesidad virtud y ha aprovechado, digamos, estos fondos Next Generation para apalancar, para prever, digamos, un nivel de inversión que de otra manera hubiera sido imposible. Si os fijáis, eran dos estrategias claramente definidas, insisto, por la Unión Europea ya desde bien entrado al siglo XXI y las encontramos, esa, junto con transformación en los fondos Next Generation y en todos y cada uno de los semestres europeos y otra serie de documentos y guías, digamos, y estrategias que nos va marcando la Unión Europea. Por eso mismo decimos siempre que la Unión Europea, desde luego, es nuestro contexto, mucho más allá de los fondos, que también son fondos necesarios, digamos, y que van a producir un nivel de gasto público inédito hasta la fecha, cuando tengamos más definición sobre los mismos, que esperemos que sea en breve, pero a producir un gasto público inédito hasta la fecha. Nunca antes, nunca antes, nunca antes, lo digo tres veces, hemos tenido sobre la mesa una perspectiva semejante de hacer inversiones que superan con creces los mil millones de euros, por ejemplo. Para todo ello nos tenemos que alinear, nos tenemos que preparar y siempre hemos dicho esta colaboración público-privada tiene que ser desde luego la clave, la clave impulsora, pero que también nos obliga a las administraciones públicas a fomentar esta coordinación y este diálogo tan necesario. Con lo cual, es coordinación, diálogo y mucha transformación. Lo que venimos a hablar hoy precisamente es de eso, de cómo estamos preparados. Creo que en este sentido Navarra sí que tiene, llevamos muchos años trabajando en el seno de la S3 y estrategia industrial y un largo, etc. Tenemos esa comunicación fluida con la llamada triple hélice, que engarza Administración, Industria y Tecnología en uno solo, y tenemos unas herramientas financieras que obviamente este año va a tocar el debatir, el repensarlas, a ver si las mantenemos tal cual o cuando se vayan definiendo los fondos Next Generation, hay que ajustarlas, hay que preverlas, hay que alinearlas, digamos, con todos los grandes retos, insisto, que nos van a venir por delante. Así que, es que ricasco y esperando que sea una jornada de alto interés para todas y todas. Gracias. 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 La hemos encontrado aquí. Bueno, buenos días a todos. Para mí tiene un particular interés el poder me reunir esta mañana con todos ustedes para hablar de política industrial y política industrial de Navarra. Claro, cuando uno se dirige a otro tipo de foro, pues esto no exige demasiadas explicaciones previas, porque instituciones, empresas, agentes que trabajan en el mundo de la industria, de las empresas y de la innovación, por supuesto, no requieren demasiadas explicaciones. Cuando Izaxcum se puso en contacto conmigo para intervenir aquí esta mañana, yo pensé que quizás lo más razonable que podía hacer y de manera muy sintética, casi muy estilizada, sería poder ofrecer una perspectiva de muy largo plazo de lo que han sido las estrategias de desarrollo económico y también desarrollo empresarial en Navarra, más o menos desde mediados de los años 60 hasta la actualidad. Por lo tanto, yo creo que como estamos en un momento en el que no hay que dar demasiadas explicaciones respecto a que la política industrial ha vuelto, aunque en el caso de Navarra nunca se fue, lo cierto es que, felizmente, estamos superando esa idea que se pronunció a mediados de los años 80, en la que se afirmaba con cierta rotundidad que la mejor política industrial es la que no existe. No, en realidad, la mejor política industrial es la que existe. Es cierto que esto se atribuye a algunos ministros de la década de los 80, ninguno de ellos acepta haber pronunciado esas palabras, reniegan absolutamente de este tipo de afirmación. En cualquier caso, bienvenido sea este retorno a la política industrial. Una política industrial renovada que en la Unión Europea, pues sobre todo tomando un impulso ya hace tiempo, a partir del año 2010, cuando la Comisión Europea proclama bajo la denominación de Misión Crecimiento la búsqueda de una nueva revolución industrial y declara con una cierta retórica que en el corazón de la Estrategia de Crecimiento de la Unión Europea estará la política industrial integrada para afrontar los retos de la globalización. Y desde ese punto de vista, la Estrategia 2020, pues ya avanzó en esa dirección, un programa industrial que facilitase el crédito a las pequeñas y medianas empresas, que diseñase sistemas eficientes para la innovación y para los sectores. ...del Estado en la economía de mercado y se cedía todo el terreno al sector privado. ...resulta que las dos grandes crisis del siglo XXI, la de la gran recesión y la del gran confinamiento, si han servido para algo es para matizar y poner en cuestión ese axioma y ese retorno a la política industrial. Es decir, lo que se observa ante estas dos grandes crisis encadenadas es que las deficiencias estructurales en la economía real son menores cuando existe un sector industrial potente y que conviene cuidarlo, conviene revisarlo y conviene también ponernos en una cierta perspectiva histórica, no solo de carácter retrospectivo, incluso de un reto hacia adelante. Porque, como bien saben, cualquier decisión que tomemos hoy en política industrial, sea esta como la bauticemos, pues debe tener un horizonte temporal de 10, 20 años antes de que pueda fructificar. Y, por lo tanto, las decisiones que tomemos hoy son muy trascendentes desde el punto de vista de los retos del futuro. Yo, por eso, en el punto de partida he seleccionado este mapa de la Unión Europea, en el que se observa cuál es la posición relativa de Navarra en términos de Producto Interior Bruto por Habitante, de riqueza por habitante. Es un mapa muy interesante porque nos sitúa en el norte del sur, porque tenemos un nivel medio de renta per cápita que solo se explica por la senda de desarrollo económico y empresarial de los últimos más o menos 50 o 60 años. Y, por lo tanto, desde ese punto de vista, esa trayectoria, que es lo que ha permitido ganar competitividad a lo largo del tiempo, es lo que conviene poner aquí encima de la mesa. Claro que, a hablar de estrategias de desarrollo económico y empresarial, pues de nuevo nos lleva un poco al propio concepto de política industrial que se ha ido modificando a lo largo del tiempo. Yo creo que hemos superado esa visión tradicional de los años 70 y 80, en la que, cuando se hablaba de política industrial, básicamente lo que se identificaba eran los subsidios a las empresas, la existencia de empresas públicas, las ayudas a las empresas en crisis, las políticas tarifarias, etc. Afortunadamente, la propia dinámica, la propia evolución nos ha permitido avanzar hacia un concepto de política industrial más dinámico, que ha centrado la intervención de las instituciones sobre los fallos del mercado, que ha tratado de incentivar mejor los mercados de factores, la investigación, el desarrollo y la innovación, las ayudas al empleo, los incentivos fiscales a sectores punteros que necesitan mucha financiación, porque son actividades de riesgo, pero son las que finalmente pueden tener un mayor impulso, una mayor capacidad de arrastre hacia adelante. Y, más recientemente, todo esto se acaba conjugando en lo que identificamos mejor como la configuración de ecosistemas industriales en el que Estados, regiones, empresas, agentes públicos, agentes privados, alinean objetivos, intereses y actúen con cierto grado de protagonismo sobre ese espacio económico. Finalmente, la política industrial, para lo que debe servir, es para mejorar la competitividad de nuestras industrias, de nuestras empresas. Por no improvisar, he tratado de dibujar un poco lo que han sido las estrategias de desarrollo económico e empresarial de Navarra en los últimos 60 años, cerca de 60 años. Claro, ese es un concepto relativamente nuevo en los que practicamos la historia económica. Creo que tenemos más que identificar la noción de desarrollo económico y menos la de desarrollo empresarial, pero, finalmente, estos son los protagonistas esenciales. Y este dibujo lo que pretende es, falla en la exposición, la cronología, arranca en 1964 y llega hasta hoy, año 2020, pretende sintetizar las líneas principales de lo que ha sido este recorrido. Esta evolución en la que intento que observemos cuáles han sido a lo largo del tiempo los objetivos estratégicos, qué actividades económicas fueron seleccionadas, qué ideas de innovación científica, tecnológica han predominado y, sobre todo, una idea que me parece esencial es identificar a quién ha liderado este tipo de procesos. Porque las estrategias de desarrollo económico pueden ser lideradas por un único agente principal, es decir, las instituciones públicas, o puede ser un liderazgo compartido. Yo creo que, en el caso de Navarra, el papel desempeñado por las instituciones públicas ha sido esencial en el diseño y en la consecución de esas estrategias de desarrollo económico y empresarial, por no quitar peso, evidentemente, a la labor desempeñada por los empresarios. De hecho, cuando nos situamos en esta larga cronología, y es algo que observamos en el informe que elaboramos desde la Universidad Pública respecto a qué posible impacto podían tener las ayudas del Next Generation Unión Europea, es que, precisamente, si Navarra tenía una ventaja competitiva o una ventaja comparativa a la hora de acudir a esta nueva perspectiva de espacio pluriestatal, estatal, regional y microeconómico, es que, a lo largo de su historia reciente, había acumulado un capital social que podemos identificar con la consecución de ciertas políticas industriales que pueden ser definitivas desde el punto de vista de competir con otros territorios. En ese sentido, si uno piensa en la historia de la España autonómica, pues es cierto que el caso de Navarra partía con la ventaja de casi dos décadas de consecución, de capacidad competencial para impulsar esto que llamamos políticas industriales. Casi en el imaginario social de los navarros está el proyecto de mediados de los 60, del plan de promoción industrial, de un modesto programa de promoción industrial lanzado por la Diputación Foral, que, por muy modesto que fuese en sus dimensiones, desde luego sentó las bases para identificar que había que crear una oficina que impulsase los proyectos industriales, es entonces cuando se crea la dirección de industria, y a partir de ahí distintos agentes fueron organizándose e impulsando ese proyecto que industrializó en muy poco tiempo la economía de Navarra. Claro, el marco político era especial, era el marco propio del final del franquismo, y también especial era que los que protagonizan ese impulso industrializador son empresarios que temporalmente han venido del sector privado al sector público para canalizar, para localizar los esfuerzos de los empresarios. Es cierto que en esta primera etapa, en lo fundamental, el protagonismo lo tienen los industriales locales, los industriales navarros, pero esta es una primera palanca para la entrada creciente de capital multinacional, que es lo que finalmente puede acabar eclosionando en la configuración de un tejido industrial más competitivo. En torno a esto, pues aparecen ya centros de organización empresarial, mecanismos e instituciones que tienen que contribuir a la financiación de las actividades que se seleccionen, y esto tiene lugar también en los años de la transición política que coinciden, como saben, con una profunda crisis económica. En el contexto de una crisis hubo que readaptar el programa público a las necesidades de empresas en crisis, de destrucción de empleo, de integración en algo más que fuese simplemente el mercado doméstico y abrirse al mercado internacional. Sobre todo esto, cuando va a tener lugar, va a ser ya a partir del momento en que se configura el mapa autonómico y el Gobierno de Navarra, desde el 83, asume plenamente sus competencias en materia industrial. Y básicamente lo que había servido en la etapa previa era alimentar la idea de que el progreso necesariamente pasa por el progreso industrial, el compromiso de los 80, de los nuevos gobiernos de la comunidad, pasan precisamente no solo por readaptarse a los retos de la salida de la crisis, a los retos de la integración europea, sino que sobre todo se comienza a poner o a retomar nuevas políticas industriales que podemos identificar con estrategias de competitividad. Y ya muy haciéndose eco de lo que se dice desde Europa, no podemos perder de vista que la Unión Europea, desde los años 70, considera que para recortar las distancias entre territorios, la política industrial puede ser una palanca. Y en ese sentido, las Administraciones, como el Gobierno de Navarra, se hace eco de esa propuesta de una necesidad de una política industrial que indique, que introduzca, por ejemplo, la innovación en materia energética. Todavía se está bajo el trauma de la excesiva dependencia de los combustibles fósiles después de las dos crisis del petróleo. Y, por lo tanto, desde ese punto de vista, se empiezan a tomar decisiones que, en el medio y largo plazo, iban a tener consecuencias muy positivas. Quizás en el corto plazo no se era muy consciente de que, efectivamente, el invento podía ser tan exitoso. O, de hecho, porque muchas veces hablamos de los éxitos y nos olvidamos de los fracasos, que es lógico en el propio ecosistema industrial y empresarial. Lo cierto es que, entre los años 80 y los años 90, y aquí hay un rasgo que yo creo que nos ha venido bien, que es que, independientemente del color político de los gobiernos de la comunidad foral, se ha mantenido constante esa especie de liderazgo más o menos explícito de la necesidad de trazar una estrategia que sostuviese la política industrial y que, evidentemente, en los años 80 se empieza a modificar un poco ese lenguaje, porque ya no se habla de política industrial. Se empiezan a hablar ya mejor de estrategias de innovación, en la que se involucre no solo al sector empresarial, sino a la innovación, a la investigación y a la búsqueda de nuevos segmentos de inversión que sostengan ese nivel de empleo y de valor añadido del conjunto de la comunidad. Y, como podéis ver ahí, pues, bueno, creo que hay líneas claras. Los años 90, primeros 90, significan la comunicación de una senda que había permitido convertir al sector de la automoción en el gran eje de crecimiento industrial, pero empiezan a irrumpir líneas de especialización, unas que venían del pasado y otras que irrumpen de manera novedosa. Una es la de las energías renovables y otra es la del sector de la agroindustria, que a veces pasa por ser uno de los menos conocidos, uno de los menos reconocidos de este proceso acumulativo de estrategias de crecimiento y de innovación empresarial, que son muy importantes, a la vez que van irrumpiendo un tejido de centros de investigación, de innovación tecnológica, de las propias universidades, porque probablemente el éxito de las energías renovables o incluso el éxito de nuestro sector del agrobusiness no se entendería sin el papel esencial que pudo desempeñar la Universidad Pública de Navarra formando a nuevos ingenieros o a nuevos especialistas que han estado detrás de sostener este tipo de instituciones que ya convivían entre lo público y lo privado y que buscaban ese tipo de sinergias y que yo creo que han sido bastante exitosas. En el fondo, esto que llamamos la Estrategia Inteligente de Crecimiento, de Desarrollo Industrial, como se le denomina hoy en día, como la RIS-3, en realidad es la formulación que ha acabado tomando esa senda de políticas de inversión y desarrollo lanzadas desde la Unión Europea y que encontraron buen eco en el Gobierno de Navarra, pero sobre todo se denomina así a partir de 2005. Esta es un poco la línea que pretende diversificar la especialización, la identificación de nuevas oportunidades de inversión y de negocio y que prácticamente nos lleva hasta aquí. Siento que estéis viendo tan mal mis gráficos porque eran mucho mejores. De hecho, había seleccionado como indicador de estos 60 años no el PIB per cápita, no el capital social. Había introducido, ya lo veréis en la versión buena de los gráficos, la serie de la producción de Volkswagen Navarra desde el año 66 hasta la actualidad. Me parece que es un buen barómetro de nuestra calidad y de nuestro devenir industrial y que encaja razonablemente bien en ese otro tipo de especializaciones que han ido surgiendo y que nos sitúan finalmente en el escenario del Next Generation. Claro, lo repetimos mucho, pero es que es verdad, estamos en un momento auténticamente disruptivo en el que hay que tomar decisiones muy importantes para la próxima generación. Y, por lo tanto, si fuésemos capaces de ordenar un poco lo que ha sido la trayectoria del desarrollo industrial de Navarra entre mediados de los años 50 y 2030, me atrevo a decir, lo que se hará en los próximos diez años, pues yo creo que esto se puede ordenar aquí. Aquí, de nuevo, el PowerPoint tradicional. Pero las olas del crecimiento de la especialización industrial de Navarra van más allá de ese camino marcado por la industria de la automoción, por la industria transformadora de los productos agrarios, la biomedicina, la tecnología, la farmacéutica. Y, a partir de aquí, ¿qué? Es cierto que en el paquete identificado como Next Generation, pues aparece una diversificación que apunta a lo que deberían ser nuestros principales retos de futuro, más inmediato, aprovechando el capital acumulado del pasado y proyectándolo del presente hacia el futuro. Y aquí he introducido todo lo que aparece en los informes habituales que nos dan una potencialidad para ser capaces de abordar el reto del coche eléctrico, de la microelectrónica, de las baterías, mejorar todavía la dimensión de nuestra posición relativa en las energías renovables, incorporando la nueva eólica, la fotovoltaica, el posible desarrollo del hidrógeno verde. Pero, además de todo esto, en este contexto tan convulso de 2021, en el que los países europeos, es verdad, siguen explicando su bienestar social en base a un componente industrial y de servicios notable en el contexto mundial, pero las incógnitas siguen abiertas. Y, por lo tanto, además de tratar de seguir las ventajas de la paz dependence, de la trayectoria dependiente del pasado, quizás deberíamos intentar ser capaces de imaginar qué nuevos… A mí no me gusta mucho la palabra nichos de mercado. Qué nuevos ámbitos de innovación y de participación y de creación de empresas podemos encontrar. En el que se crucen, pues eso, lo que hoy en día escuchamos con más interés o con más predominio en el diálogo público, que es la necesidad de lanzar un nuevo concepto de política empresarial que llamamos Estado Emprendedor, pero que lo que básicamente lo que pretende es impulsar líneas de co-creación de actividades emprendedoras, de co-diseño de empresas, entre capital público, entre capital privado, en el que se diseñen nuevos contratos, en el que se sea capaz de avanzar en esa línea de nuevas capacidades creativas, con partidas, que desde luego deberán ser la palanca que nos permita salir de estas dos crisis, de estas dos largas crisis acumuladas entre 2008 y 2021. Con Industria 4.0 seremos mejor sociedad, podremos seguir dispensando la calidad de servicios públicos, garantizando el nivel de bienestar, las expectativas, el horizonte del conjunto de ciudadanos. Y básicamente yo creo lo que os tenía que contar hoy. Es cierto que casi por un divertimiento de última hora se me ha ocurrido poner en una doble columna cómo se ha denominado a la política industrial a través de las consejerías del Gobierno de Navarra desde el año 1979, retomando lo que se había hecho en los años 60. Y lo cierto es que hasta 1999 no se incorpora la palabra tecnología a la Consejería de Desarrollo Industrial. La palabra empresa no aparece hasta 2007 y solo observamos realmente que identificamos la política industrial dentro de lo que se denomina desarrollo económico y empresarial ahora mismo. Esto no es una simple adecuación del lenguaje al diseño de las estrategias. Bueno, pero yo creo que sí es un síntoma de cómo hemos ido evolucionando, de cómo se ha mantenido una constante que era no renunciar a la política industrial. Y desde ese punto de vista es el modo en que entendemos cuál ha sido nuestro pasado reciente y sobre todo cuáles son nuestros retos de futuro. Nada más y gracias. Agradecemos mucho al consejero que nos haya acompañado hasta ahora y que ahora tiene que marcharse y a Joseba de la Torre Patriótico de Historia de la Economía y las Instituciones de la UGNA por su interesante exposición. Limpiamos un momentito y enseguida sigo yo. Muy bien. Mientras voy poniendo mi presentación, comentar que el lunes enviará a todos los inscritos la grabación de este viernes de desarrollo económico y las presentaciones. Y entonces, también podréis tener la presentación correcta del profesor de la Torre pues que por estas a veces diferencias entre los programas de un ordenador a otro pues se la ha desconfigurado. Pero podréis tenerla para la consulta pues eso, en el envío que recibiréis el lunes. Muchas gracias. Bueno, pues después de este marco que ha establecido el consejero en su introducción y este contexto histórico y de continuidad pues del desarrollo de la industria de nuestra comunidad, a mí me toca presentaros una parte muy concreta de nuestra acción, de nuestras políticas públicas para impulsar este desarrollo industrial que son pues las cuatro grandes ayudas a la industria, las cuatro convocatorias que tenemos abiertas en este momento, aunque hay otras muchas líneas, pero es verdad que presupuestariamente y creemos que también en su efecto pues son las que hoy vamos a ver las más relevantes. Estas convocatorias de ayudas a las empresas que vamos a ver están cofinanciadas, algunas de ellas, por eso veis aquí unos logos de la Unión Europea y forman parte una parte pues importante como digo del plan industrial de Navarra que se enmarca en la S3, en la Estrategia de Especialización Inteligente de Navarra. Bien, las gestionan las cuatro nuestro servicio de fomento de la industria que dirige Juan Carlos Artazco que nos acompaña aquí por si luego alguien tiene preguntas concretas y también vemos aquí alguna compañera más del servicio y agradecer a Cristina Arana y al resto del servicio pues todo el trabajo que hacen para que esto sea posible y a Cristina porque ha recopilado y ha sintetizado la información. Bien, vamos con la primera. Pymes industriales. El objeto de esta convocatoria es fomentar los proyectos de inversión productiva para mejorar su posición competitiva, la posición competitiva de las pymes industriales de todos los CENAE salvo pesca y acuicultura. ¿Qué tipo de proyectos se subvencionan? La creación de un nuevo establecimiento, la ampliación de un establecimiento existente, la diversificación de la producción en un establecimiento que establece nuevas líneas de producto, un cambio esencial en el proceso general de producción y también la adquisición de activos pertenecientes a un establecimiento. Se concreta en inversiones en terrenos industriales, en construcción de las naves, maquinaria y activos inmateriales y otro tipo de inversiones, como también pueden ser licencias y honorarios, que se consideran activos inmovilizados y materiales. La fecha de los plazos que tiene la convocatoria que está abierta en este momento de ejecución es desde la fecha de publicación, o sea, perdón, de la fecha de solicitud de cada empresa que se puede solicitar ya porque está abierta hasta el 30 de septiembre de este año para los proyectos cortos y para los proyectos largos puede ir la ejecución del proyecto hasta agosto del 22. Hay un presupuesto mínimo para optar a la subvención. En el caso de las microempresas sería de 15.000 euros, en el caso de las pequeñas empresas de 50.000 y de las medianas el presupuesto mínimo del proyecto debe ser de 100.000. ¿Cuál es la intensidad de la ayuda? Pues, lógicamente, a las microempresas es mayor, un 18%, a las pequeñas un 15% y a las medianas un 10%. La ayuda máxima en este año en esta convocatoria para un proyecto o, perdón, para una empresa solicitante es de un millón de euros. Las solicitudes se abrieron el pasado 23 de marzo y se deben realizar hasta finales de este mes, hasta el 30 de abril para los proyectos cortos y para eso es que se pueden ejecutar hasta agosto del año que viene se puede, hay plazo de solicitud hasta noviembre de este año. Es una convocatoria en concurrencia competitiva y tiene un presupuesto global de 10 millones de euros que podrían ser ampliados a 6 millones en función de cómo vayan las solicitudes, las concesiones, las justificaciones, los despagos y el conjunto de las disponibilidades presupuestarias. Importante destacar que estas ayudas llevan la mitad de su importe cofinanciado por la Unión Europea a través de los fondos FEDER. Pasamos ahora a ver las ayudas a las industrias grandes de Navarra. Esta convocatoria es para fomentar también los proyectos de inversión productiva para mejorar la posición competitiva de ese centro productivo para grandes empresas, en este caso, salvo pesca y acuicultura y los proyectos subvencionables son un poco los mismos que acabamos de ver en las pymes, pero, bueno, pues hay una orientación concreta en este caso a que la ampliación, la inversión que se va a acometer responda a nuevos productos o nuevos mercados geográficos, que esto puede ser también para las pymes, pero, bueno, aparece como categoría más concreta en el caso de las grandes industrias. También la ampliación o crecimiento dentro de los mercados y productos actuales de la empresa, la mejora de eficiencia de los procesos industriales y la incorporación de actividades industriales de otras plantas productivas de fuera de Navarra. Como financiamos también en esta convocatoria a grupos multinacionales, pues cabe destacar a veces, pues en ese contexto que tienen de competir por la adjudicación de pedidos o por la designación de las líneas productivas en diferentes plantas del mundo, pues para traer plantas a Navarra también se podrían acoger a esta convocatoria de grandes industrias. Los conceptos subvencionables son similares, o sea, aquí básicamente lo que cambia es el tamaño de la empresa, serían también terrenos, construcción, maquinaria de activos y materiales y otras inversiones que también recogerían licencias y honorarios de profesionales. Los proyectos de esta convocatoria se pueden desarrollar hasta el 31 de mayo del año que viene y el presupuesto mínimo subvencionable, en este caso es mayor, es de 300.000 euros. La intensidad de la ayuda es del 10% y el importe máximo es, en el caso de que sea un nuevo establecimiento o una diversificación de la planta en Navarra para las zonas que están en el mapa regional de ayudas sería de 500.000 y para las que están fuera de ese mapa sería de 200.000. El resto de las actuaciones si son de ampliación, mejora de la eficiencia, incorporación de actividades industriales, está sometido al régimen de mínimes y, por lo tanto, tiene un tope de 200.000 euros. La solicitud está abierta también, se abrió un día después a la de Pymes, está abierta desde el 24 de marzo hasta finales de mes también, hasta el 30 de abril. Es también un contexto de concurrencia competitiva y el presupuesto en este caso no están confinanciadas, el presupuesto en este momento es de 2 millones de euros y sería ampliable un millón más. Tercera de las cuatro convocatorias que vamos a ver, la de industrias agroalimentarias. Estas tienen como objeto fomentar las inversiones en transformación, comercialización y desarrollo de productos agrícolas para mejorar su posición competitiva. son beneficiarias todas las industrias agroalimentarias, en este caso no hay distinción por tamaño, pero queda fuera aquí también la pesca y la acuicultura y vino y producto resultante que, tras pasar en algún año reciente por nuestra convocatoria, volvió a pasar al ámbito de la dirección de agricultura. Proyectos subvencionables son también proyectos similares a los que acabamos de ver en activos materiales y en materiales con finalidad de mejorar la transformación y la comercialización de los productos que se están transformando, el incremento del valor añadido del producto, la mejora de la calidad, el incremento de la capacidad productiva de la planta, la eficiencia energética y el uso de los inputs en esta convocatoria está especialmente trabajado el tema de la eficiencia energética y de la economía circular. También serían actuaciones con el fin de incrementar el empleo, de diversificación de actividades, protección medioambiental, seguridad laboral, la creación de un nuevo establecimiento o la ampliación de un establecimiento existente. Al final se concreta también en inversiones en construcción maquinaria y activos inmateriales y otras inversiones como licencias y honorarios y los proyectos también, como en el caso de las pymes industriales, pueden ser cortos o largos. Para los cortos el plazo de ejecución sería hasta junio del año que viene y de los largos hasta junio del 23. El presupuesto mínimo de los proyectos en este caso es para empresas de menos de 10 trabajadores de 15.000 euros, entre 10 y 49 trabajadores de 50.000, entre 50 y 249 de 100.000 y más de 250 trabajadores de 300.000. La intensidad de la ayuda para las grandes empresas es de un 14%, para las pymes del 17%, ayuda máxima, depende de los proyectos y las características de la empresa, pero aquí suben los máximos, como estoy diciendo, hasta gran empresa 14%, pyme un 17%, entidades asociativas de tipo cooperativa 20%, entidades asociativas en proceso de integración, fórmula también para la integración cooperativa específica de esa forma jurídica empresarial, puede ir hasta el 23% para incentivar esas integraciones de cooperativas y en proceso de integración entidades asociativas en proceso de integración cosas concretas también de este ámbito, fusión-absorción de cooperativas de segundo grado que han incorporado cooperativas hasta el 28%. Una ayuda máxima que puede ir hasta dos millones de euros por planta productiva porque, como vais a ver, tenemos más presupuesto para esta convocatoria y solicitud del 31 de marzo, se abrió también poco después de las anteriores, hasta agosto de este año. Y máximo, un proyecto por planta productiva. Esta convocatoria también es en concurrencia competitiva y el presupuesto ha salido con 20 millones ampliado a 6 millones que serían 10 millones con cargo al año 22 y 23 con cargo al año y 10 millones con cargo al año 23. Sale con tanto dinero también porque se nos ha permitido desde presupuestos que esto también va evolucionando. Se nos ha permitido en la Dirección General de Presupuestos ir a una proyección temporal importante, que esto también nos ha costado conseguirlo porque, lógicamente, pues hay una vigilancia de las proyecciones del presupuesto foral y, bueno, pues conseguir compromisos a largo plazo pues cuesta. Como las inversiones también, por la experiencia que vamos cogiendo, vamos viendo que requieren para su ejecución pues unos plazos temporales superiores, desde luego, a un año, pues también nuestras herramientas han requerido ese ajuste. Bueno, o sea que hemos podido salir con una convocatoria hasta el 23, con esos importes grandes y cofinanciadas, también hay que decirlo, al 31% en este caso por otro fondo europeo que es el Agrícola de Desarrollo Rural, el FEADER. Y la última de las convocatorias que vamos a ver es la de digitalización de la industria o empresa Navarra Digital, porque entran más tenais como vamos a ver. El objeto es potenciar la incorporación de las TIC a la actividad productiva y fomentar esa transformación digital que sabemos que es tan importante mediante la implantación de soluciones TIC. Son beneficiarias todas las pymes y los proyectos subvencionables este año salen con cinco categorías. Una, la del comercio electrónico que se repetiría, soluciones empresariales en la nube también. incluimos desde el año pasado el teletrabajo y sistemas de gestión y planificación de los recursos empresariales. Serían las novedades, teletrabajo, sistema de gestión y planificación de los recursos empresariales, que es, por cierto, una de las aplicaciones más importantes que nos salió en el diagnóstico de la transformación digital, en la encuesta que hacemos a las empresas y soluciones TIC aplicadas a la transformación digital de la empresa. Esta es otra de las categorías que se viene subvencionando. Los costes que pueden presentarse y los tipos de actuación que pueden entrar dependen del proyecto, lógicamente, en este caso, pues hay una, cada proyecto es un mundo y son para llevarse a cabo entre, cogemos, parte del año pasado, desde octubre del año pasado hasta septiembre de este año. El presupuesto mínimo para unas actuaciones de comercio electrónico es de 2.500, para la categoría de soluciones empresariales en la nube de 5.000, para la implementación del teletrabajo de 2.500 euros, sistemas de gestión y planificación 5.000 euros y soluciones TIC aplicadas, 10.000 euros sería el presupuesto mínimo. La intensidad de la ayuda es del 40%, con un incentivo para evitar la discriminación laboral del 5%. Y el importe máximo de las ayudas por proyecto sería de comercio electrónico 4.000, soluciones empresariales en la nube 6.000, teletrabajo 10.000, sistemas de gestión 30.000 y las soluciones TIC aplicadas hasta 100.000. Para proyectos ya de cierta envergadura, pues ya veis que hay una subvención importante de ese 40% que puede llegar a ser hasta de 100.000 euros. Las solicitudes también, los plazos están abiertos también desde el 9 de abril hasta el 30 de junio en este caso. Esta convocatoria no es de concurrencia competitiva, según se van presentando las actuaciones, las vamos evaluando, se van haciendo las concesiones. Es un presupuesto en principio de 950.000 euros que también sería ampliable en un millón de euros. Bueno, pues ya voy terminando. Recordar a todos los asistentes y a la gente que nos sigue en remoto que tenemos una web de la industria navarra 4.0.com que está muy enfocada a la transformación digital de la industria, pero en la cual también vamos colgando toda la información sobre ayudas a la industria que vamos publicando y que vamos abriendo. Con lo cual, recordaros que está esa página web ahí. Y comentaros que en esta presentación que hemos preparado y que ponemos a vuestra disposición, que os enviaremos el lunes y que también estará disponible en esa web que acabo de mencionar, tiene otra presentación de lo mismo que igual para el manejo depende de las personas, puede ser más sencilla, que es con la información jurídica y puesta por bloques las cuatro o de forma comparativa. Es lo mismo que he contado, pero puestas las cuatro en paralelo. Puesto así, lo paso rápidamente y aquí terminaría mi exposición. Es que recasco, ya es que suena reta gatíc, muchísimas gracias. Al final de la sesión abriremos turno para preguntas. Podéis formular vuestras preguntas a través del chat o luego también tendremos aquí un micrófono, pero eso será después del último panel que vamos a ver esta mañana, que son dos casos que nos van a contar empresas que agradecemos muchísimo que se hayan animado a compartir su experiencia con nosotros porque siempre es interesante ir descendiendo todo esto que os hemos contado a la práctica sobre el terreno. Así que vamos a recibir a la empresa EsnaSan a Óscar Pérez que es su director general con también José Luis Gironés de AIN y en remoto se va a conectar Rafael Lavín de Oleofat. Vamos a dejaros que os pongáis aquí y enseguida os dejo el sitio cuando ponga Sonia, tengo que hacer algo más ya he abierto el Webex el perdón ya está muy bien pues Buenos días a todos agradecerlo primero al gobierno en la invitación yo creo que como empresarios pues una cosa muy buena que podemos hacer es compartir compartir las experiencias al final enriquece mucho. Ya me has presentado me llamo Oscar Pérez soy el gerente de Estampaciones Navarra es una empresa de bueno familiar la fundó mi padre en el año 84 en estos momentos ha incorporado ya la tercera generación con lo cual estamos pues muy contentos de ello no solo por el hecho de que de que siga la esta tercera generación sino porque en esto de la digitalización como como habéis adelantado los cambios son tan rápidos que realmente bueno pues cuesta cuesta adaptarse ¿no? si te paras la verdad es que te quedas fuera de juego en principio somos una empresa destinada a actividades de estampación de soldadura básicamente para los sectores de automoción y línea blanca y bueno en año 2011 abrimos también una fábrica en Eslovaquia o sea que somos una pequeña multinacional me habéis invitado a hablar de mi experiencia en digitalización y bueno en ese sentido decir que nosotros a lo largo de los últimos años bueno el último plan estratégico que tenemos viene desde el 2018 era para el periodo 2018 2021 y habíamos ido haciendo muchas cositas habíamos hecho algún tema de visión habíamos hecho algún tema de robotización pero claro cuando hablamos de digitalización en los últimos años han empezado a aparecer una cantidad de conceptos que realmente abruman ¿no? como decía el profesor realmente los cambios que está habiendo son disruptivos y en ese sentido pues tienes conceptos de visión artificial de robotización de inteligencia artificial de realidad aumentada de es abrumador realmente si te pones a pensarlo fríamente dices es que ¿por dónde empiezo? ¿por dónde sigo? ¿por dónde no sigo? nosotros dentro de este plan estratégico aparte de todas estas actividades que se habían hecho se desarrolló desde el año pasado finales del 2019 y 2020 contactamos con la empresa OEE que está aquí de Navarra también y empezamos a desplegar todo el tema de captación de datos en planta ¿vale? ¿con qué finalidad? pues con la finalidad de eliminar el papel de tener información en tiempo real y sobre todo con la finalidad de en vez de ser dedicar nuestro tiempo a la generación de datos poder dedicar nuestro tiempo a la valoración de esos datos a poder tomar decisiones y poder implementar nuevas medidas que nos ayuden en función de lo que está ocurriendo ¿no? pero en función de datos reales en tiempo real y que de alguna manera puedes estudiar no en 60 años ¿verdad? porque nosotros hemos empezado con esto hace un año pero sí que te permite ir teniendo históricos que puedes manejar que puedes que te permiten anticipar otras decisiones entonces con este con este tema que bueno ya está implementado es un punto de partida para otros nuevos pasos todo el tema por ejemplo de calidad que es tan relevante dentro del sector de automación y de todos los sectores pero dentro de nuestro sector pues realmente puede marcar marcar diferencias ¿no? entonces ese sería un segundo paso dentro de de este despliegue que se ha hecho con OE y a partir de ahí vendría un tercer paso que ya tiene más vinculación con todos los temas de trazabilidad y demás al final toda esta adaptación es compleja porque bueno porque aquí un despliegue tecnológico vamos a decir requiere de cambios en la en la en la mentalidad de de todos los que estamos ¿no? desde desde la dirección hasta los trabajadores pero se está haciendo se está haciendo y de alguna manera nos va abriendo nuevas posibilidades en la medida en que lo vas en que lo vas desplegando en cualquier caso como comentaba al principio es tal la velocidad de cambio es tal la cantidad de nuevas posibilidades que van surgiendo que una de las decisiones que tomamos a finales del año pasado fue volver a hacer un diagnóstico es decir vamos a sentarnos vamos a ver qué es lo que está ocurriendo en nuestra en nuestra empresa cuál es nuestra situación de partida frente a la industria 4.0 frente a la digitalización y ahí lo que decidimos en este caso fue contactar con AIN que nos acompaña aquí José Luis Gironés para desarrollar un diagnóstico departamento por departamento proceso por proceso y ver realmente dónde estamos y poder establecer un plan a medio plazo y a largo plazo que de alguna manera nos permita seguir trabajando dentro de este área que es una necesidad es una oportunidad pero además en nuestro caso está digamos considerado como un eje relevante dentro de nuestra estrategia poco más voy a decir nos hemos apoyado en este caso para la diagnosis en AIN sí que es cierto también nosotros pertenecemos al clúster de automoción y ahí por ejemplo pues hemos llevado a cabo bastantes actividades de benchmarking como empezaba mi exposición al final yo creo que una de las cosas buenas que podemos hacer los empresarios es compartir nuestros conocimientos compartir las experiencias porque de ahí bueno pues nos enriquecemos todos y eso creo que es bueno para las empresas navarras y desde el clúster la verdad es que se está potenciando mucho un poco más hoy voy a decir yo creo que te voy a dar paso José Luis para que expongas un poco tu experiencia y bueno y la labor que desarrolláis vale bueno muchas gracias bueno buenos días a todos a los que estáis aquí físicamente y a los que estéis en remoto muchas gracias al departamento de desarrollo económico de gobierno de navarra por contar con nosotros y porque bueno siempre pues tenemos la oportunidad también muchas veces gracias a ellos de contar nuestra experiencia y en particular también a SNASA en este caso como cliente pues por haber confiado en AIM para desarrollar el trabajo de lo que es un la realización en este caso del diagnóstico y del plan de transformación digital quería poner al principio unas pocas diapositivas que esta presentación es un poco larga pero quería ir a la parte de lo que es un plan de transformación digital voy a ir muy rápido luego dejaré la presentación porque bueno aquí se habla de plan de transformación digital primero voy a contar un poco lo que es un plan de transformación digital aunque yo creo que cada vez más ya se conoce en lo que es la la empresa y la región bueno a nivel a nivel regional y a nivel estatal pero bueno y luego ya también hablaré un poco de la experiencia con SNASA y engancharé la experiencia con SNASA para comentar algunos proyectos típicos de la industria 4.0 incluso lo que yo creo que es importante de una empresa que se plantea hacer esto ¿no? pues de que de que de que que tiene que tener que es importante que tenga en cuenta para tener éxito en su plan de transformación digital un plan perdón no sé si se ha ido esto para atrás otra vez yo creo vale un plan de transformación digital ¿qué es un diagnóstico un plan de transformación digital? lo primero que tiene que tener en cuenta una empresa es un poco definir las líneas estratégicas es decir primero decidir hacia donde quiere ir pero claro para ver hacia donde quiere ir primero tiene que tiene que tener claro definir una hoja de ruta que paso a paso le permita dar esos pasos de por donde empieza y definir un plan de acción que le permita dar los pasos adecuadamente tanto de formación como de gestión del cambio que no solo es tema tecnología también es tema de personas y de implementar esas soluciones tecnológicas por verlo desde un punto de vista incluso más gráfico digamos así que un diagnóstico y un plan de transformación digital al final el objetivo no es tanto el diagnóstico sino tener esa hoja de ruta o ese plan de transformación digital es lo que le permite a cada empresa identificar las oportunidades bajo el paraguas de la industria 4.0 identificar esos gaps esos espacios esos proyectos que en función de su propia realidad pues le permita dar poquito a poco pasos de un modo de un modo de un modo tangible de un modo de un modo seguro y de un modo que al final tenga éxito poder progresar paso a paso y de un modo y de un modo tangible y de tal manera que esa hoja de ruta pues esas oportunidades en función de su realidad insisto le permitan identificarlas pero además también seleccionarlas estructurarlas y priorizarlas entonces el plan es muy importante que esté priorizado en el tiempo que sea realista y que sea adaptado a la realidad de cada empresa aquí diré como AIN que nosotros ya desde el año 2017 que fuimos homologados en aquel momento en un programa estatal que es el programa Activa Industria 4.0 que promueve el Ministerio de Industria Comercio y Turismo y que también en el caso del Gobierno de Navarra también con su programa Itinerarios 4.0 pues que es un programa que lleva ya lleva ya unos años y que tanto en este caso el Gobierno Central como el Gobierno de Navarra pues llevan impulsando prácticamente desde el año 2017 nosotros estamos ahí desde el principio y desde entonces habremos realizado planes de transformación digital más o menos a unas 40 empresas navarras de diferente tamaño de diferente sector y entonces yo creo que de hecho por dar un dato más concreto en este momento a día de hoy de aquí a verano estamos trabajando en 21 empresas navarras realizando su diagnóstico y su plan de transformación digital yo creo que ahora mismo bueno yo creo que somos en este tema una consultora no somos la única pero creo que somos una consultora referente en la región y el estar ahora mismo realizando 21 planes de transformación digital en 21 empresas lógicamente pues yo creo que habrá pocas consultoras ya no digo solo a nivel regional sino incluso a nivel estatal con este nivel de actividad realizando planes de transformación digital también diré que como AIN queremos ser ese socio de confianza nosotros ahora mismo yo creo que en la parte de consultoría como decía desde el año 2017 tenemos una gran experiencia realizando diagnósticos y planes también tenemos somos centro tecnológico y por tanto desarrollamos proyectos I más D en áreas de 4.0 como puede ser la sensórica el mantenimiento predictivo la inteligencia artificial y también hacemos formación formación en AIN es una organización ya muy conocida no solo en 4.0 pero en 4.0 lógicamente es uno de nuestros ejes en el área de formación de un plan hay que tener claro que pueden salir proyectos de implantación de tecnologías ya maduras y también pueden salir proyectos de desarrollo entonces nosotros ahora mismo podemos acompañar a la empresa desde la consultoría y desde el I más D pero sí que es verdad que las empresas nos demandan lo que nosotros nos damos cuenta los diagnósticos que seamos ese socio de confianza que no solo nos quedemos en el powerpoint que puede ser un plan de transformación o incluso el I más D sino apoyándonos también porque los actores son distintos en un proyecto de I más D el actor es un centro tecnológico una universidad en un proyecto de implantación el actor que lo va a implantar es un habilitador es una empresa con una solución tecnológica más madura entonces sí que es cierto que como AIN pues queremos también ayudar a las empresas como digo no solo en la consultoría y en el I más D sino también en la implantación de esos proyectos apoyándonos en algunos casos en tecnologías propias y en muchos otros en tecnologías llamaduras que no se trata de reinventar la rueda y voy a ir un poco rápido porque en teoría la parte que tenía que hablar tenía que ser reducida en el tiempo simplemente aquí para que veáis que un diagnóstico no es solo tecnología se analizan procesos se analizan infraestructuras se analiza el producto y servicio inteligente pero también se habla de estrategia se habla de toda la parte de personas de gestión del cambio y al final como decía Oscar pues es un proceso continuo es un primer paso el plan de transformación digital ayuda a poner en orden las ideas te puede ayudar luego a la hora de plantear en las ayudas que comentaba antes y Zaskun a la inversión los proyectos que realmente son para ti más prioritarios en el corto en el medio y en el largo pues que puedas un poco de alguna manera luego aprovechar otros marcos de ayuda para implantar esos proyectos de una manera ordenada y es un camino largo entonces yo suelo decir una frase que la incluyo aquí también que es el pesimista se queja del tiempo el optimista espera que cambie y el realista ajusta las velas por eso insisto tanto en que el plan de transformación tiene que estar adaptado a la realidad de cada empresa y como ejemplo por ejemplo podría mencionar ahora mismo tres empresas con las que estamos trabajando una es una micropime de esas 21 que decía antes hay empresas micropimes una de ellas es Postcomapres por poner el nombre y apellidos que está en Castejón que esto es en realidad su plan de transformación digital se centra mucho en apoyarles también en elegir el ERP en cambio es NASA que ya es una pyme ya de cierto tamaño ya nos y que ha dado bastantes pasos en la transformación digital ya hay un valor añadido en identificar nuevas oportunidades de proyectos y también estamos con empresas grandes como puede ser Callaba por ejemplo donde ya para ellos también es un valor muy importante el integrar todo lo que están haciendo los muchos departamentos de la compañía entonces lo que quiero decir es que un plan sirve para una micropime para una pyme y para una gran empresa y en el caso de SNASA que era un poco el motivo por el que por el que estaba aquí pues ya lo ha explicado muy bien muy bien Oscar las palancas básicas de SNASA serían la trazabilidad la fiabilidad y la eficiencia y sobre y sobre estas palancas pues se están articulando ya ellos proyectos como la captación automática de datos en planta en tiempo real quieren dar se identifican necesidades también en lo que es la digitalizar los la recogida de los registros de autocontrol de calidad e integrar esto también con esos datos que vienen de la planta como el OE para no solo lo que es digitalizar sino también obtener ratios que te permitan ser más eficiente unido a esto posibles proyectos pues podrían ser también que suelen salir mucho en empresas de estampación de I más D relacionadas con mantenimiento predictivo o visión artificial con tecnologías avanzadas por ejemplo para detectar grietas en troqueles por ser bastante concreto ¿no? o otros proyectos que salen muchísimo en casi todas las empresas dos en concreto uno que es todo lo que tiene que ver con una planificación inteligente de la producción porque la planificación inteligente de la producción es básica no solo para optimizar lo que es tus órdenes de fabricación y tu producción en base a los programas que tengas con el cliente sino también para por ejemplo una planificación inteligente de la producción te ayuda a optimizar tus compras que en una empresa como es NASA donde el acero es un producto clave que pesa mucho en su coste y además por los momentos actuales han subido muchísimo el precio y los plazos de suministro pues es fundamental y otro proyecto básico en empresas como es NASA y casi diría en cualquier empresa ya PYME o multinacional es todo el tema de optimizar entradas salidas de mercancías unido a ese concepto de trazabilidad optimizar pues entradas salidas de mercancía gestionar el almacén gestionar la logística la logística interna los movimientos que hay de materia prima producto intermedio producto terminado porque eso es lo que te garantiza trazabilidad te garantiza fiabilidad y te garantiza también eficiencia entonces podría extenderme mucho más pero yo creo que ya me he extendido demasiado entonces vuelvo a agradecer a Gobierno Navarra Departamento de Servicio Económico a Óscar por contar con nosotros estamos en curso con ESNASA estamos y espero que sigamos muchos muchos años y nada quedo a vuestra disposición muchas gracias muchas gracias sí Rafa ¿qué tal estás? bienvenido y muchas gracias por conectarte desde Sevilla que te hemos pillado allí pues nada adelante la empresa oleofat en cat bueno que es la fábrica alimentaria en 2015 en concreto a medio de 2015 en un pabellón en un pabellón de los distintos metros dedicándonos a lo que es la explotación de sus productos y residuos sobrealgrinosos de la industria vamos a decir de aceites vegetales principalmente productos de la vecinal de los aceites como son las pastas para la producción de bebidas vegetales dedicadas a la planta industrial y los mercados de los sostenibles en este primer plazo de seis años hemos crecido y hemos diversificado de tal forma que empezamos cinco personas en la empresa ahora somos superados unos 80 iniciamos una facturación de 3 millones y medio de euros en la que pasa facturamos 64 millones y este año tratamos en torno a los 60 millones de euros de facturación y todo ello dedicándonos exclusivamente al tratamiento de sus productos como os he dicho de este sector hemos avanzado en lo que hacíamos inicialmente sino que hemos ampliado la rama de productos hemos ampliado nuestras instalaciones ahora tenemos de este pequeño pabellón pues estuvimos creciendo tenemos ya unas instalaciones en una base de mil metros donde hacemos una serie de tratamientos y aparte ahora mismo gestionamos la antigua planta reaccionar de riesgo que estuvo parado pues siete años donde la hemos reconociado para adaptarla a las nuevas circunstancias que la nueva normativa europea de traturantes avanzados pues nos expresión somos intercordes del grupo Repsol en el tratamiento de materia de materia clima para la fabricación de un biofaculante de segunda generación que es el hidro bioviesel y bueno con ellos estamos haciendo diversos proyectos tremendamente innovadores como son ahora mismo estamos en el campo de la sustitución del perro sino de la elección que está tan contestado por la fabricación a partir de los hidropeutales de ácido graso que está en la corta la sustitución de un de un de un de un de un que lo se nos digamos ecológico se van a iniciar las pruebas este mismo año de hecho en el mes de junio empezaremos a suministrar una patria importante porque el sector por ejemplo de la aviación a pesar de que en este momento con la pandemia pues es uno de los sectores más castigados seguramente dentro de la rama de transporte sea el sector más contenciado en el que tiene que cambiar su paradigma en cuanto a los calculantes y en los próximos meses pues veremos que hay un cambio absoluto en el poder de la calidad que se va a enviar no estamos nosotros solos hay muchas empresas intentando trabajar en este tipo de productos pero si no tenemos que este año seguramente será un proceso digamos de de nanografía con un carburante fabricado exclusivamente con residuos de refinación de pues bueno de ateres vegetales y de ateres principalmente de concentrado público y bueno comentaros que este proyecto ha ido creciendo de la mano además y lo tengo que decir sin ningún tipo de consideración y gracias al apoyo del gobierno navarra nos hemos presentado todas las convocatorias porque indudablemente hemos sido una empresa que en estos cinco años largos pues llevamos los invertidos ya más de 12 millones de euros y seguimos ampliando pues hemos sido beneficiados por los planes detrás del empatamiento del desarrollo económico y yo tengo que decir que ha sido una parte importante en conseguir estas líneas resoluciones pues bueno ese reconocimiento del desarrollo económico pues nos ha brindado que podamos aconejar con mayor seguridad estos proyectos actualmente ya he dicho hemos diversificado mucho hasta tal punto que por ejemplo dentro del de los subproductos sobre aquinosos y dentro de un plan de cantidad circular adquirimos al grupo de óleo con el que va a comer pues su línea de productos especiales que la trasladamos a la ciudad de la alimentaria y estamos ahora iniciando el proceso para la obtención de principios activos a partir de ciertos subproductos como es solo los activos de oliva para la obtención de escuadeno que va directivo a la industria de infección de cosmética y ahora mismo el escuadeno se utiliza como adjuvante en lo que es algunas vacunas de COVID que es una molécula que el cuerpo humano también os identifica pero que está presencialmente en en el aceite oliva y también en el aceite de los tiburones de ahí después el escuadeno es un campo fascinante que no podemos tener también tenemos previsto la obtención de otros principios activos a partir de estos subproductos como es los copoferores la vitamina E la acero domina los activos vasos de cacao y otras principios activos Nuestro plan dentro de la economía circulada partimos inicialmente de un producto que viene de el hidrocarbino como son los hidrocarbino y hemos ido activando y desgracificando en dos extremos lo que son los biocarburantes sostenibles y lo que son los productos avanzados dentro del campo de la nutrición para ello estamos consolidando nuestra presencia en el mercado incrementando lo que son la clínica reproducción incrementando también todo el tratamiento de los copios residuos que nosotros generamos que van dirigidos sobre todo a plantas de gas o a plantas de compostaje tenemos una de las líneas más potentes de tratamiento de aguas y más avanzada ya que el tratamiento de nuestras aguas es muy complejo a fondos tradicionales actualmente lo estamos haciendo con unos equipos de respiración de aguas dos equipos en concreto y todo el recinto que generamos va para la industria de generación tanto de fertilizar que es como es el caso de compensado que tenemos en las aguas como a otros residuos para la producción en las aguas esperamos para los ejercicios previneros presentar un plan muy ambicioso de hecho con que son como os he dicho que tenemos una relación bastante intensa hemos presentado al fondo de los un proyecto bajo su oficio y un proyecto que intentamos ser partner en el proyecto que nos está desarrollando en Cartagena como un proyecto muy avanzado de la operación de aceites para este tipo de fondos y sin más pues termino mi comparecencia espero que haya podido sintetizar pues bueno quienes somos a quienes nos dedicamos y que indudablemente seguiremos profundizando en todo el campo de la economía estructural muchísimas gracias a todos estoy en el caso bueno pues muchísimas muchísimas gracias Rafa se te ha seguido muy bien muchísimas gracias también a vosotros si queréis podéis quedaros ahí tranquilamente y ahora vamos a ver si hay alguna a ver si hay alguna pregunta es verdad en el chat parece que hay alguna igual José Luis nos echas una mano no hay preguntas son avisos más de calidad técnica que se veía bien en el chat no tuvimos alguna pregunta a los asistentes para no hablar torcida más que nada para cerrar bueno pues muchísimas gracias yo creo que hemos hecho un recorrido muy interesante de la política industrial Navarra en este momento en poco tiempo hemos contado un montón de cosas en menos de una hora y media espero que os haya gustado y bueno pues como hemos anunciado os enviaremos toda la documentación que se ha compartido aquí a los asistentes y nada a vuestra disposición el servicio de fomento de la industria y el departamento y todos los demás muchísimas gracias a Joseba de la Torre y a nuestros ponentes de estampaciones Navarra y Rafa Lavín y al consejero que nos ha acompañado es que recasco hasta el próximo viernes gracias